¡Omnibus! ¡Ahora! Bloquearon el único puente de ingreso a la ciudad de Tumbes. ¡Ahora! 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 Los maestros obstruyeron el paso de los vehículos por más de dos horas. ¡Ahora! ¡Ahora! Los más afectados con esta medida fueron los transportistas, sobre todo los pasajeros de los ómnibus interprovinciales. Muchos de ellos tuvieron que cruzar el puente a pie para llegar a su destino. Los manifestantes se retiraron del lugar de manera pacífica y continuaron recorriendo las principales calles de la ciudad. En Guacho, un grupo de profesores marcharon en medio de la carretera Panamericana Sur. Esto impidió el libre tránsito de los vehículos, generando malestar entre los transportistas. Debido a la larga caminata, una maestra sufrió una descompensación. Asimismo, una menor que necesitaba urgente atención médica quedó atrapada en la carretera cuando viajaba en un taxi. En vago a este grupo de profesores se apostaron en la denominada Curva del Diablo y bloquearon la carretera Fernando Belaúndeter. Ellos continúan acatando su medida de protesta, que ya lleva 20 días. La policía evitó que se registren desmanes y luego de varias horas logró liberar la vía. En Chiclayo, los docentes realizaron una marcha masiva de sacrificio. Los cerca de mil profesores recorrieron 14 kilómetros de la carretera Panamericana Norte. Nuevamente los más afectados fueron los pasajeros y transportistas quienes tuvieron que caminar para llegar a sus centros de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!